En un día como hoy, en el que creo que ustedes deberían tener un poco más de respeto hacia la ciudadanía, hacia la gente que nos está viendo fuera de este Congreso, porque creo que es demasiado evidente que ustedes lo que están haciendo es utilizar a las víctimas, utilizarlas como arma arrojadiza, utilizarlas como cortina de humo, para que no se hable de su corrupción y de sus miserias, de las miserias del Partido Popular. Ese es el problema. El problema es su corrupción. Le voy a dar un consejo gratis, señoría. Creo que lo que tenía que haber hecho el Partido Popular es, después de casos como la Leso, como la Gürtel, como los papeles de Bárcenas, como el señor M. Razoy, lo que tenían que haber hecho era pedir perdón a los españoles y devolver hasta el último euro robado que les robaron a los españoles. Eso es lo que tenían que haber hecho ustedes. Y en vez de eso, lo que han hecho es normalizar la corrupción. Lo que han hecho es asumir, como hizo la señora Ayuso, una corrupción que es abierta, que forma parte de su ADN y reconocer que su hermano cobró mordidas por un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Así que ustedes manténgase fuera del Gobierno porque son un peligro para la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!